¿Cómo te parece la propuesta de sembrar árboles a cambio de no quemar pólvora? Los animales no es como uno, se meten debajo de las camas, se van al pie de uno, todos temblorosos y los niños también. A mí me parece una muy buena iniciativa para mejorar el medio ambiente, ya que la pólvora es un contaminante y el plantar árboles ayuda a mejorar ese medio ambiente. Me parece una magnífica idea porque es la pólvora, un perjuicio para toda la naturaleza, para los animales, para los niños, para los adultos, eso es una cosa que no debíamos de utilizar más nunca. Me parece fabuloso porque todo lo que vaya en pro de las mascotas, de los seres humanos, estoy con ella, o sea, de verdad que en diciembre es un martirio para muchas personas y para las mascotas también. Me parece súper ecológico y además previene muchas cuestiones que pasan, que suelen suceder usualmente en todo el mundo, que hay gente que se incendia, gente se lesiona, realmente niños que son más perjudicados. Me parece que es súper bueno el plantar árboles, ya que si bien ayuda a descontaminar el ambiente, pues es una forma de enseñarles a nuevas generaciones a que no simplemente hay que celebrarlo así, hay que celebrarlo de otra forma, hay que celebrarlo con alegría, con pérdidas de personas, con pérdidas de partes, de miembros de sus cuerpos y toda esa tragedia que suele suceder.